¡Buen día! ¿Cómo anda la banda loca de los comedis gratis? Hoy traje una guarnición para compartirles. Miren lo que son estas papas a la diabla. Recién, recién salidas del horno, todavía están burbujeando. Súper fáciles de hacer. Me pongo a hacer ahora un churrasco para que las acompañen. Una milanesa, un bife de pollo, un pedacito de pescado a la plancha. Cualquier tipo de proteína sirve para esta guarnición. Así que acompáñenme porque es súper fácil y les prometo que no se van a arrepentir. Les mando un beso, chau chau. Vamos a arrancar con esta súper receta que puede ser tanto una guarnición como un plato principal. Son unas papas a la diabla que se van a hacer al horno. Y para arrancar lo que necesitamos es precocinar un poco las papas. Yo utilicé un kilo y las corté de este grosor. Puse en la base de una fuente apta para microondas. Esta también va a ir al horno más adelante. Lo que voy a hacer es precocinarlas en el microondas. Así que voy a tapar con un poquito de papel film. Y la voy a llevar solamente unos 5 minutos. Pincho el papel a potencia máxima para adelantar un poco los tiempos. Tengo aquí unos 200 gramos de queso crema aproximadamente. A los que voy a saborizar los podemos reemplazar por crema de leche, no hay ningún problema. Le voy agregando unos 100 mililitros aproximadamente de leche. Si tenés crema de leche, usalo. También le tenés que echar este leche a gusto. Y vamos a hacer una especie de ligue que es donde se van a terminar cocinando nuestras papas. ¿Cómo saborizamos esto? Con mucho, pero mucho, queso. Le voy a agregar aproximadamente unos 80 gramos. Lleva muchísimo queso esta preparación. Y le vamos a ir dando más sabor. Le agrego lo que falta de leche. Si vos crees que necesita más, se lo vas a ir poniendo. Integramos bien esto. Y después seguimos con mastico. ¿Cómo saborizo este ligue? Yo tengo aquí ajo en polvo y romero que lo piqué un poquito. Si tenés del ajo común, se lo agregas picado, no hay ningún problema. Y vamos a agregar apenas de sal, porque ya el queso es bastante salado. Y mucha pimienta negra. Mezclamos un poco. Las papas están saliendo del microondas. Y vamos a bañar las papas con todo, todo este sabor. Salieron mis papas del microondas. Retiro todo el papel film. Ojo con el vapor. Eso tengan siempre mucho cuidado. Y como ya tienen un poco de aceite abajo, no hay ningún problema para mandar esta fuente directamente al horno. Voy a volcar toda la preparación que tenía de esta especie de... No es un ligue, pero es lo que le va a dar el sabor a mis papitas. Vamos a desparramar bien. Y a estas papas, ¿qué más les vamos a poner? Más color, más sabor. Les voy a poner un poco de pimentón. Y lo que les da el súper, súper, súper sabor va a ser ají. ¿Por qué? Porque son unas papas a la diabla y pican mucho. Me llevo al horno súper, súper fuerte. Van a tardar aproximadamente unos 20 minutos. Y les muestro otro tip. ¿Cuál es el tip? Vamos a terminar de cocinar las papas en esta propia crema que les fuimos haciendo. Así que vamos a necesitar... Esto no es obligatorio, pero va a ayudar mucho. Un papel aluminio que se lo vamos a poner los primeros 15 a 20 minutos. Lo que va a hacer este papel es trabajar como una especie de horno. Para que las papas se cocinen en su propio jugo y se pongan mucho más sabrosos. Me voy al horno 250 grados, súper fuerte. Y cuando falten 10-15 minutos, sacamos el aluminio para que se terminen de dorar. ¿Vamos? Estas son mis papas. ¡Miren lo que es eso! Tremendo. Me voy a servirlas y a comerlas, obviamente. Quiero que vean cómo quedan estas papas. Obviamente están súper, súper, súper cocinadas en su propia crema. Así que bueno, ahí va una papuli. Lista para servir. Tremendo el olor a ajo que hay en la casa. Y bueno, me voy a disfrutarlas. Están bien crocantitas por acá. Me voy a disfrutarlas. Y ya, 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 ya. Saco esta comida. Y ya, 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 ya.